Hola, soy Paloma de Pablo, actriz, logopeda, pedagoga y directora del proyecto También Estás Aquí. Como logopeda, imparto sesiones a personas que tienen patologías vocales, además de sesiones también de dicción y acento neutro. Por otra parte, creo proyectos que apoyan la transformación social porque considero que hay un trabajo implícito de transformación personal. El primer proyecto que llevé a cabo fue Se nos ensucia la mañana, un proyecto que apoyaba también la transformación social a partir de la inclusión de personas autistas. Los participantes eran personas TEA y personas no TEA. También Estás Aquí es un proyecto que nace a partir de la observación de la necesidad de las personas autistas de sentirse más incluidas en la sociedad. Concretamente, está enfocado en tres aspectos, tres ámbitos de la vida que consideramos fundamentales, como son la familia, la escuela y la vida laboral. Se trata de un proyecto multidisciplinar, donde el eje vertebrador son las artes escénicas y a ellas se les abraza la literatura en forma de dramaturgia, las artes plásticas con la escenografía y la música, dado que tiene un ambiente sonoro muy importante. ¿Por qué estas tres disciplinas? Porque considero que son muy importantes y que para las personas autistas pueden ser futuros recursos y herramientas que ellos van a poder utilizar en su vida social y personal. El primer reto fue mezclar personas TEA y personas no TEA, que además entre ellos eran totalmente desconocidos. En muchas ocasiones las personas TEA no llevan muy bien ese primer contacto con personas que no han visto nunca antes. Otro de los desafíos ha sido la adaptación a los cambios. A lo largo del proceso nos hemos tenido que adaptar desde cambios de lugar de ensayos. Empezamos a ensayar en la sala tarambana y después en el circo price. Y las personas autistas, los cambios de rutina no suelen llevarlos muy bien. Hay que siempre tratar de anticiparles qué es lo que va a ocurrir y cómo lo vamos a hacer. Otro de los desafíos fue el de presentarles un texto que ellos no conocían. La dramaturgia se fue creando poco a poco, dado que se trata de un proyecto de creación colectiva. Entonces ellos no sabían cuál iba a ser la trama, qué es lo que iban a decir, qué iba a ocurrir en esa obra de teatro. Y eso generaba incertidumbre con la que también tenían que lidiar. En uno de los casos, llegamos a una de las partes de la obra de teatro en las que una de las personas TEA no se sintió del todo cómodo con su personaje. De tal forma que la dramaturga tuvo que realizar algunos cambios. Todo ello no hubiera sido posible sin el apoyo y el asesoramiento de nuestra psicoterapeuta Laura Hijosa. Cuando llegó la COVID-19, todavía llegaron muchos más cambios, porque tuvimos que transformar por completo el proyecto. Si teníamos una fecha límite, nosotros íbamos a estrenar el 5 de abril en la Sala Tarambana y muchos de los participantes no podían continuar en el proyecto si esto se alargaba e iba más allá. Por tanto, pensamos que una de las formas que podía darse al proyecto podía ser la de un podcast y hacer radioteatro. ¿Por qué radioteatro? Porque realmente todo el mundo en sus casas hoy en día, y sabíamos que nuestros participantes también lo tenían, disponen de dispositivos móviles. Y gracias a ellos podían grabarse tanto la voz como la imagen. Es fundamental crear un equipo de trabajo multidisciplinar y, sobre todo, en el que haya muchísima escucha. Personalmente considero que las dificultades generan oportunidades y nunca nos hubiéramos planteado en nuestro caso haber hecho radioteatro si la COVID-19 no hubiera irrumpido de esta forma en nuestras vidas. Por otra parte, es cierto que sí genera dificultad el hecho de no poder tocar a los compañeros, de no poder reunirnos todos en un lugar de ensayos, de no poder improvisar de la misma manera que hubiéramos hecho en esa sala y tener que hacerlo por Skype, que nos hemos restringido mucho más al guión. Esa forma de trabajar nos ha impedido que la creatividad fluyera de alguna forma, de forma más natural. Es cierto que los chicos lo que más han echado de menos en toda esta etapa ha sido el contacto, la reunión, la pequeña asamblea que tenemos antes de cada ensayo, los ejercicios que se proponían, tanto físicos como artísticos. Ese tipo de creatividad, cuando estás ensayando vía Skype, en este caso, es muy complicado. Es muy complicado dejar volar la imaginación cuando llevas tanto tiempo encerrado en cuatro paredes. Os invito a que escuchéis el podcast de También Estás Aquí, que está disponible en nuestras redes sociales. En Instagram somos arroba tambiénestasaquí, en Facebook tambiénestasaquí, y nuestro canal de YouTube es También Estás Aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.